Es el mundo poético de lo vegetal, el reino de la belleza efímera, multitudinaria, callada de las flores. La canción que se abre sin ruido al sol y al agua de la vida, el aroma anónimo que se esparce en el ambiente. La belleza como actividad de la que depende el renacimiento, la vida futura de la especie. Flores en el firmamento de las cúpulas persas, jardines celestes, estrellas que florecen en los jardines, brillantes, todas iguales y distintas. Sobre el tapizo, la cerámica, el grafismo de los arabescos vegetales testimonia esta noción de flujo constante, del intenso movimiento del universo. Como toda forma artística que se basa en el ritmo puro, cada vez que se las contempla presentan una nueva faceta, diferente, insinuante. No existe una intención narrativa en este arte. Solamente se persigue el valor emocional, simbólico, imaginativo. Todas estas cosas y más ha sido el mundo de las plantas para el pensamiento y la forma de vivir islámica. Ojalá el hombre moderno pudiera recuperar plenamente este profundo sentido de las cosas naturales. Si supiéramos cómo hacerlo y además lográramos ponerlo en práctica, sin duda habríamos vuelto a ganar aquel paraíso perdido del que consciente o inconscientemente nos vimos expulsados hace tanto tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!